Angelo, el proyecto nacido de la creatividad y esfuerzo de estos jóvenes emprendedores, busca atender una necesidad creciente en la ciudad, ofrecer procedimientos estéticos que no solo promuevan la belleza, sino que también respeten el bienestar y la salud de los clientes. Ángela Herrera Ramírez, una de las estudiantes responsables de Angelo, explicó que la decisión de crear un emprendimiento enfocado en la estética fue motivada por el interés que la población local tiene por los cuidados de la belleza. Angelo es una estética de belleza que se especializa en realizar procedimientos estéticos personalizados y esos procedimientos son realizados con productos mayormente orgánicos. Por la población, ya que en Tuluá digamos que las personas son como más vanidosas y pues les gusta como todo ese aspecto de la estética, después nos dirigimos con más que todo por eso. Con este enfoque, Angelo se diferencia de otros centros de belleza en la región al ofrecer una experiencia más natural y accesible para sus clientes. Ofrecemos hidrataciones, desfoliaciones, masajes corporales, etc. A largo plazo, los creadores de Angelo tienen grandes planes. Su meta inicial es establecerse como un referente local en Tuluá. Tenemos que ser referente local acá en la ciudad y luego expandirnos a nivel municipal y nacional. Este proyecto refleja la creatividad y el espíritu emprendedor de los jóvenes, quienes no solo buscan un aporte al mercado de la estética, sino también contribuir al bienestar de su comunidad con alternativas naturales y accesibles.